me encuentro en parís y había escuchado del problema que tienen de las ratas y sí efectivamente que dicen incluso que alto a las ratas y acabo de ver como tres pero gigantes ahorita les muestro a ver si encuentro alguna vean aquí hay una rat pero si es un ratota si hay un montón y este parque está muy bonito bien vean aquí hay otra hay dos de hecho ahí van corriendo una va la otra cruzando no no mames está infestado esta madre pero ya aparece en parte del ecosistema y allá va otra no no mames en cabrón aquí hay otra a mí van saliendo otras del basurero no no mames está bien cabrón y dicen que aquí están relax por donde está la zona de la torre eiffel y todo eso dice que está mucho más cabrón pero vean a no mames vean vean y vean el parque está bien bonita vean tiene su fuentecita y todo de hecho hace rato venía caminando a mí la que monta el parque de repente un chorro a totta me salió no mames y entonces a mí a mí a mí a mí Gracias.